...colgada, domina de manera potente, domina cada uno de sus movimientos a la perfección, pero atención, salida ahí... Impresionante el valiente, señores y señores, no existe otro adjetivo calificativo. Ahí está la leyenda viviente, el 440, Negro Casas apoyando al valiente. Ahí está la repetición, recordemos la historia cercana, cuadro por cuadro, jugándose la vida, jugándose todo el valiente. Buscando la victoria entre segunda y tercera, vaya lance. Supersónico del campeón de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como si fuera una flecha humana, se le ha proyectado, y atención, miren las alturas, y así las pinzas voladas, tremendas por parte de valiente. Es su momento, es ahora o nunca, con el apoyo del maraquero de la lucha libre, con Negro Casas, aquí revivimos el momento de la magia, la potencia. Como está llegando, y el patín del hombre Bala Jr. sobre este signo, vámonos, ¡qué tope impresionante! Nos acaba de regalar de nueva cuenta, Maestro Sánchez Era, el hombre Bala Jr. Ahí vienen otra vez, ahí brincando de gusto, estos científicos, pero bueno, agarraron al higo del signo de rajada, señor López Olvera. Espectacular lo hecho por hombre Bala Jr., que aquí lo vamos a revivir, se impulsa, y como lo hacía su señor padre. Siendo la condición de suicidas, antes de mí, señores, ¡pues para el hallazgo! ¡Triple mortal impresionante! ¡Suicidas del aire! ¡Luchadores de goma! ¡Luchadores que no le temen a nada! ¡Vaya mortal por parte! ¡Impresionante! Desde la segunda cuerda de Stuka Jr., y proyectándose también Rey Cometa, aquí otro ángulo, de cómo sobre la tercera cuerda, y el tornillo impresionante de Cometa. ¡Este Cometa qué es!